Cartelera de Multicil Universal Sala 1 Una emocionante atracción que supera al éxito de taquilla del 2018 Megalodon 2 en 3D a las 15 y a las 20.45 Película de estreno Yo creo que los humanos no son tan malos la verdad Beyoncé Drake, ese bate es bien rifado No debería desayunar con Kevin Eastman Hay mujeres increíbles en el mundo Yo siempre quise conocer a la jefactura Después de pasar años apartados del mundo humano Los hermanos Tortugas se proponen ganarse el corazón de los habitantes de New York Y protagonizan una gran aventura Tortugas Ninja, Caos Mutante en 3D a las 17.05 y 19 horas Sala 2 Sigue el éxito de La Noche del Demonio en 2D a las 15.15 Y para que no te la pierdas Sigue en cartelera la película más vista de los últimos meses Oppenheimer en 2D a las 17.15 Película de estreno Enciende la vela para abrir la puerta Apágala para cerrarla ¿Cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada? Háblame en 2D a las 20.30 Háblame Sala 3 Reponemos Háblame en 2D a las 16.30 Es el mejor día de mi vida Sí, es el mejor día de la vida Y también lo fue ayer y lo será mañana Y todos los días para siempre Y sigue el éxito de Barbie en 2D en 3 horarios 14.15, 18.15 y 20.30 Cartelera de Multicin Universal vigente hasta el 16 de agosto ¡Gracias por ver el video!